Acacias 38, Aurelio está a punto de saber toda la verdad sobre la muerte de Natalia. Avance Episodio 1423 para el lunes 8 de febrero. El capellán de la cárcel necesita ir a visitar a Aurelio. El eclesiástico tiene en su poder una importante información para él, respecto a la muerte de su hermana Natalia que le reveló la asesina antes de morir. El afligido hermano está a punto de conocer toda la verdad respecto al asesinato. Al mismo tiempo, a Genoveva le llega a los resultados de las indagaciones de Cuevas respecto a David y Rodrigo Yuc. La mujer de Aurelio ya sabe todo lo que le oculta su marido. A medida que pasan los días, Valeria está cada vez está más preocupada por la situación de su marido tras su encuentro con Genoveva. Las palabras de la esposa de Aurelio la dejan con una cierta desconfianza y teme que Rodrigo pueda correr peligro. David hace lo posible en tranquilizarla. A ojos de Aurelio, la gran complicidad que existe entre el falso matrimonio podría no pasar desapercibida y le exige a David que no se enamor de Valeria. Solamente deberá cumplir lo acordado. Ignacio desconfía de que Dori sea enfermera y le exige que le enseñe su título, algo que a ella no le ha hecho gracia y se niegue a dárselo. Con un poco más de tiempo, Marina la pone en alerta para que no cosmas polémica, por lo contrario, todos se enterarán de la verdad. Por otro lado, el gestor continúa ofreciendo altas sumas de dinero para quedarse con la pensión y el restaurante. ¿Conseguirá que se los venda? ¿Conseguirá que se los venda? ¿Conseguirá que se los venda? ¿Conseguirá que se los venda?